Ella es única, la fantástica que alumbra este lugar Si quieres aprender, tú quieres vivir Pero nunca seremos como ella, estrellas de verdad Yo que nunca he visto los pollos volar No, que asco ¿Ya cagaron? Ya, aquí miren, ahí, que asco Es lo malo cuando pasas abajo de un enjambre de tantos, de tantas palomas Que triste, es mi vida Bácala, que asco Hola hermanitos hermosos, bienvenidos una vez más a mi canal Y estamos aquí al lado de Walmart por Plaza Cristal Hay una feña en la que compras una pulsera Esta pulserita en 50 pesos Y te puedes subir a todos los juegos que tú quieras Excepto los carritos chocones que están por allá Vale 25 pesos los carritos chocones Pero tú compras esta pulserita verde Y puedes subirte a los juegos Todos esos juegos que tú quieras Las veces que quieras Y pues está muy padre Yo ya me subí a uno Y salí de chongada Ahorita vamos a ver a cuál otro vamos Y aquí está con nosotros el cumpleañero Hola Hoy es su cumpleaños entonces por eso estamos aquí Vamos a ver a qué juego se quiere subir ahora Vamos Ay no puedes Ahorita vamos a ver 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 que sabe delicioso pero bueno, espero que les haya gustado este video y pues ya, sigan viendo el video bye sigan viendo todos mis videos y mis envíos también, gracias